Hola a todos, les voy a mostrar cómo conseguir el trofeo, una mente compleja. Presten especial atención al caso 5, ya que algunas de las conclusiones se pueden obtener en determinados puntos de la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.